Que hola mis queridos confis como estan? Yo soy el chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Ironside Asi es chicos y pues bueno señores el dia de hoy estamos en este juego que esta totalmente gratis Y pues bueno la verdad es que esta un poco extraño Ya bueno no se si recuerden este videojuego Ya lo habia yo subido anteriormente antes de que le metieran tanta actualizacion La verdad es de que ahorita que he estado, bueno ahorita que lo abri y lo instalé y todo este rollo Pues la verdad es de que estaba viendo y han mejorado bastante las cosas sinceramente Han mejorado bastante las cosas y es lo cual Ok experiencia de arma, skins propios, ok Oh my god, ok vale perfecto Pues bueno la verdad es de que le han mejorado bastante Obviamente sigue siendo la misma interfaz de las armas y ese pedo Pero creo que ya lo han mejorado bastante sinceramente creo que ya lo han mejorado bastante Y pues bueno antes de continuar con este gameplay chicos Me gustaría que pues bueno se hicieran presentes esos super likes Todos recolinos que ya saben que ayudan bastante Y alegoran mi corazóncito Entonces chicos pues bueno también me gustaría saber que me dejaran aquí abajo en los comentarios Si les gustaría que hiciéramos algún directito de este videojuego Es un juego que esta totalmente gratis Obviamente nada mas jugaria con la gente que pues bueno puede jugar en PC y todo ese rollo Estaria genial que lo sacaran para consola Pero la verdad lo dudo mucho que lo saquen por ahora Recuerden que este juego es básicamente así como que una copia Vale es una copia muy buena Que la verdad es que es un juego muy bueno Que a mi me gustó en su momento Es una copia muy buena de lo que es el Call of Duty El Black Ops 3 o cualquier Call of Duty Porque es similar a eso Tiene lo que son para poder aventar Ya sea bien como se llama Lo que son estos que siempre se me olvidan Que conforme vas realizando bajas Pues obviamente te van dando así como que ataque aéreo Te van dando ataques de aviones Te van dando ataques robots Y todos estos rollos Obviamente aquí chicos Obviamente como es un juego free to play Pues las armas las puedes comprar Vale las armas las puedes comprar de manera gratuita de hecho Pero el rollo aquí es de que Como se llama O sea si puedes comprar lo que son estas como pueden ver con los G-Points Pero cuestan 40 mil y todo este rollo Y obviamente los G-Points cuestan mucho trabajo poderlos obtener Y en dado caso de que quieras obtener este tipo de skins Que están un poquito pues más personalizadas Y todo este rollo Pues obviamente Como se llama Tienes que comprarlo ya con dinero real Vaya no O sea tienes que comprarlas estas bolitas Que son los chips Que son precisamente esta parte de aquí Y lo cual pues bueno ya compras lo que son este tipo de skins Pero bueno Vamos a hacer un pequeño corte aquí chicos Y nos vemos en un momentito Para echarnos una partidita Ahí pues bueno tiene muchos que no lo juego Y cuando lo jugaba era manco Así de que pues bueno Si cuando lo jugaba era manco Y ahora que lo dejé de jugar vuelvo otra vez Pues espero que no se agüiten Porque tampoco no soy así como que el super pro player de este juego ¿Vale? Así de que pues bueno Ya saben chicos Aquí abajo en los comentarios Me gustaría que me dijeran Si quieren que hagamos un directito de este juego O que siga subiendo gameplays de este mismo Así de que pues bueno chicos Nos estamos viendo ahorita en un momentito Nos vemos en una nueva partidita ¡Vámonos! Vale chicos Pues bueno ya estamos en la partidita señores Ya estamos en una nueva partidita Y pues bueno vamos a ver que tal nos va La verdad es que he estado grabando un rato Es que de verdad chicos O sea desde hace rato Hay unos compas desde hace rato Que es que no mueren O sea Les estás dando un montón de disparos Les dan un montón de disparos Y no se mueren En serio O sea en serio Les das un montón de disparos A los compas Y no se mueren ¿Estamos? Es que saben que Es que hay una manera Para nada más jugar Un solo modo de juego De hecho De hecho hay una manera Para jugar nada más Un solo modo de juego Vale 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 Creo que Creo que Creo que Disparas mejor desde cadera Maldita sea Wey Creo que disparas mejor Desde cadera La verdad Creo que disparas mejor Desde cadera No se te mueve tanto el arma De verdad No lo puedo creer De verdad De verdad De verdad Chicos Soy super manquísimo En este juego Super manquísimo En este juego La verdad A ver Voy Te mataron por gay Compi Pero estás entrando Por el otro lado Brother Era para que descubieras Esa zona Papu A ver No puede ser Wey No puedo creerlo Venga chicos Venga Que si se puede Señores Venga Es que hay un putito Aquí Hay un wey Que está disparando Desde aquí No lo puedo creer En serio Wey Le voy a lanzar Una flash A ver Voy a esperar A ver si puedo No puede ser Justamente cuando Ya lo tenía Justamente cuando Ya lo tenía Chicos No puedo creerlo Vale Hemos perdido La primera ronda Hemos perdido Lo que es La primera ronda Vale Le hemos dado Ahí a un wey En serio En serio Me pongo atrás De él Y las balas Me siguen dando O sea El hecho El hecho De que sea beta No justifica Que hagan sus tonterías De verdad No lo puedo creer De verdad No lo puedo creer Vale Tenemos que ir a capturar Lo que es el punto Y yo ando haciendo El tonto acá De este lado O sea Es que es impresionante Chicos De verdad Es impresionante Que nada más Me dan un disparo Y me muero Y yo les tengo Que dar Todo un cartucho Entero Para poderlos matar O sea Es que está complicado No sé Si se deba Algo Del servidor O porque Soy de otra región O O sea O sea La verdad Es que no lo sé Aparte de que Me siento medio extraño Como que cada vez Que Como que cada vez Que quiero apuntar De repente Como que No sé O sea Es que es medio extraño El pedo La verdad La verdad Es que es medio extraño Es medio extraño Como que Como que Ya al momento Como que al momento De disparar Y como que ya te empiezas A mover Como que No sé Me siento raro La verdad Es que me siento Me siento raro Sinceramente Me siento raro Vale Ahí nos chingamos Ese compi Vale Creo que hay uno Aquí abajo Ay Justamente Cuando iba a entrar Papu Justamente Cuando iba a entrar Güey No Mams Güey Justamente Cuando iba a entrar El puñeta Me atoró Güey No Más Güey Me cago Se me olvida Que este pinche Campero Está aquí Güey Se me olvida Del pinche Campero Güey Vale Vamos a ver Hay que ver Este pedo Por pinche Camper Por pinche Rata Camper Ah Que pedo Güey Si si le di El Nah Güey Le di un pinche Qué cuchillazo Ahí Parece que hemos perdido De nuevo Lo que es otra ronda Chicos Vale Llevo Nueve Nueve asesinatos Llevo nueve asesinatos De hecho Vale Creo que el punto Ahora está del otro lado Vale Perfecto No puede ser Güey ¿Y mis compis? Vale A ver Creo Creo que puedo A ver Ábrase Perrú Ábrase Perrú A ver Vamos a ver Déjame ver Vale Vamos a dar aquí Aquí Y aquí Y aquí lo vamos a dar Vale Perfecto Vale Pues bueno Por lo menos Hemos Me cago en todo Güey Me cago en todo Me cago en todo Vale Conste Conste que yo hice Lo que pude Conste que yo hice Lo que pude Para poder Para poder Para poder ahí Ah Vale Ya vi a la rata Güey No había visto A la rata Campera Güey Yo decía Yo decía Que pedo Güey Pinche rata ¿Dónde está Compadre? Que no lo veo Ya Ya lo vi Ya lo vi Ya lo iré Compadre Ahí va Míralo Ahí va Otra vez Míralo Míralo Qué rata Pero qué rata Esa la chingada Perro Vale A ver si puedo llegar A ver si puedo llegar Vale Perfecto Ay Otra vez El otro rata Ay El otro rata También Güey La otra rata Ahí Güey Campeando También Güey No lo puedo creer Ok Ah Genial Güey O sea Todo Todo Todos Los disparos Que le di Y no se muere Güey Vale Pues bueno Chicos La verdad Es de que O sea Digo 17 bajas He muerto Muchas veces Pero bueno La verdad Es de que O sea Todavía me siento Como extraño El juego Obviamente Ya tengo un montón Que no lo jugaba Obviamente Hay mucha gente Que pues Bueno Su computadora A lo mejor Es el único juego Que jala bien Y obviamente Se la paso a jugar Para que si Yo lo haría También Si Si fuera el único juego Que mi computadora Jalara Pues yo también Me la pasaría Aquí jugando Entonces Este Pues bueno La verdad Es de que El juego Está súper genial Chicos Lo han mejorado Bastante Obviamente Hay muchos jugadores Que pues bueno Ya son buenos La verdad Son muy buenos Y hay que Hay que reconocerlo Y bueno Como en todos los juegos Siempre existen las ratas Camperas Como en todos los juegos Así de que Pues bueno Confes Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Señores Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes Un super like Se agradece bastante Voy a cambiar el arma Sinceramente Voy a cambiar ahorita Lo que son las armas Porque no mames Realmente no No funcionan Pero Pues bueno Vamos a ver Mira Se supone que Estas son todas las armas Que yo tengo Hasta aquí Vale Tengo esta de aquí Tengo la P90 Tengo esta Entonces bueno La verdad es de que Sinceramente Puedes comprar todas las armas Mira pues de hecho Puedes comprar esta Vale Puedes comprar esta Por ¿Dónde está? Mira Puedes comprar esta por 20 mil Por 20 mil G points Pero pues obviamente No me alcanza Puedes comprar esta Con este skin Obviamente conforme Va una skin adicional Pues obviamente Va aumentando Pues el dinero Vaya No va aumentando Lo que es el precio Bueno en este caso Son los 40 mil G points Vale En estos casos Son los 10 Son mil AP Que son precisamente Estos Y pues bueno Ok chicos Pues bueno Ya posteriormente Estaremos viendo Ah ok Vale Reclamar Vale Me dan 150 G points Vale Perfecto Y pues bueno De hecho he comprado También llegue a comprar Lo que son estas cajas Que te dan supuestamente skins O te dan este Chips O etc Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Chicos recuerden que el juego Está totalmente gratis Aquí abajo en la descripción Del video Les voy a dejar Lo que es el link de descarga Y si no se los dejo Pues bueno Pueden buscarlo Ya se viene aquí En google Vale En google Y le pueden poner ahí Iron Sight Vale Así como se juega Como suena el juego Así como se llama Y lo pueden descargar Lo pueden descargar Desde steam Pero yo lo descargué Desde steam Y al momento de ejecutarlo Me decía que según el juego No estaba disponible En mi región Lo cual Pues no se Que pedo A que se deba Pero en fin Total de que Pues bueno Les sugiero mejor Que lo descarguen Desde la página oficial Del videojuego Para que no tengan Problema alguno Muy bien Bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente Kenplay Muchos Nos vemos En el siguiente Kenplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Y recuerda Seguidme en mis redes sociales Que las vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Allí están todos los links Y pues espero Que me dejen También ese super like Que ya saben que Nos ayuda Bastantísimo Y si eres nuevo Y no estás suscrito A mi canal Pues te invito A que te suscribas Confi Y recuerden que Si quieren que hagamos Un directito de este juego Aquí abajo En la descripción Me lo pueden Aquí abajo en los comentarios Me lo pueden dejar Muy bien Bueno chicos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le dan A todos mis gameplays A mi como persona Y por todo Muchas gracias Por todo ese amor Que me brindan Arigatoukuseimas Y hasta la próxima Bye bye La verdad es que está 2-3 La verdad tenía muchísimo Que no jugaba Pero si hay que cambiar Las malditas armas Porque siento que no les hago Ni madres Jejejeje Hejejeje ¡Gracias!